Hoy podemos finalmente decir a viva voz, felices 150 años Hesler. ¿Cuánto hemos esperado este día? ¿Cuánto empeño tuvimos trabajando todos para que esta sea una gran fiesta como se lo merece nuestro pueblo? Es difícil expresar con palabras lo que sentimos por nuestra patria chica. Es tan grande en nuestros corazones que se excede a cualquier palabra o frase que intentemos esgrimir. Hesler se fundó un día como hoy, hace nada más y nada menos que 150 años. Por aquí pasaron diferentes generaciones y personas. Estarán unidas siempre en este lugar por el lazo fraternal de la amistad y la hermandad. Hoy es el cumpleaños de todos los que vivimos acá, los que nacieron, los que se quedaron, los que se fueron, los que solo transitaron eventualmente por alguna cuestión particular, porque así somos. Esa es nuestra esencia. Honramos la memoria de las primeras familias que a fuerza de sacrificio, voluntad, solidaridad y colaboración han forjado las bases inquebrantables de este pueblo progresista que ha criado personas de buen corazón. Aprovecho la oportunidad para agradecerles nuevamente y decirles que las puertas de Hesler estarán siempre abiertas para todo aquel que desee visitarnos. También hoy es una fecha muy particular en lo personal. Hoy mi abuelo materno cumpliría 91 años. Él también participó en la comisión del centenario. Se fue muy joven. Pero hoy cuando fuimos al cementerio a descubrir la placa, lo mínimo que podía pasar era por su lugar, donde está su eterno descanso. Así que me llena de emoción un montón de cosas, pero esto en particular... Hoy fue realmente muy, muy importante para mí. Gracias por hacerse presentes en esta fecha tan especial. Para mí es muy especial, sinceramente. Felicitar a toda la comunidad de Hesler por los 150 años. Y una reflexión, ¿no? Recién escuchábamos a una historiadora que con lujo de detalle ha brindado los datos de... Bueno, los principios de lo que fue Hesler. Realmente nunca fue fácil. Sus obras económicas, situaciones sociales que atravesaban, enfermedades, pandemias... Bueno, de alguna manera los antepasados, nuestros abuelos, nuestras anteriores generaciones han sabido ganarle a todo eso. De qué manera trabajando, uniéndose y poniendo toda la fuerza y el empeño en sacar adelante una gran nación como lo han hecho. Entendamos, recordamos esto y de alguna manera tal vez nuestro país va a entender que todas nuestras antiguas generaciones han sacado al país trabajando. Y eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Feliz 150 aniversario a todos, a todos los vecinos de Hesler. Y por supuesto, felicitaciones por este hermoso acto. Muchas gracias.